y pues me habían estado pidiendo un vídeo con respecto a lo que son los puentes de carolina y san antonio y aquí les va vamos a ser claros y honestos las obras ya se están trabajando y quizás aproximadamente han avanzado un 10% y es que son cosas que a simple vista no podemos deducir o calcular con exactitud pero en realidad que está pasando ya van casi dos años de que estas dos obras se empezaron a ejecutar y es que la empresa que empezó con la ejecución de estos dos puentes al pasar un año con un mes pues se ha marchado llevándose gran parte del que ya dijeron los noticieros y pues por eso estamos como estamos lo bueno de todo que aún sigue su construcción y es que ya se encuentra trabajando una nueva empresa en dichas obras y por si no lo sabías pues ya te lo he contado hasta aquí mi pequeño gran vídeo así que nos vemos en otro vídeo más de los primos blog